Y es por ello que la bancada de acción nacional nos pronunciamos por invitar al presidente de la república a un diálogo abierto, franco, constructivo con este seno a la república. Pues la senadora panista Gabriela Cuevas preside la comisión de relaciones exteriores en la cámara alta y a raíz de la visita del nefasto de Donald Trump, cabeza de piñata, a México. Curiosamente no pide la renuncia de Peña Nieto. Bueno, sí le pidió una renuncia a Peña Nieto, pero no la de él. Al no ser una interlocutora válida, ni para su jefe, pero tampoco para los Estados Unidos, pedimos al titular del ejecutivo federal la renuncia inmediata de la secretaria de relaciones exteriores. Yo no sé ni a dónde voy. No, yo sí sé. Usted va a ir mucho para llorar su pena. ¿No será más bien el despido? Porque si le piden la renuncia, pues que se la pidan a ella, no a Peña Nieto. Pues ¿quién va a renunciar? Ella. Porque porque no es una interlocutora válida. Lo que yo me pregunto, la senadora Gabriela Cuevas ha gastado un millón y medio de pesos en 15 meses. Nomás en boletos de avión y viáticos. A Letonia, a Zambia, a República Checa, a Hungría, a Bulgaria. Y qué interlocuciones válidas ha traído. Digo, si no, también para que vaya renunciando, ¿no? ¡Hijo de la fregada! ¿Cuándo van a soltar ese huesote? ¿Pues quién se gasta un millón y medio de pesos en puros viajes? Oiga. ¿Cuándo van a soltar ese huesote? ¿Cuándo van a soltar ese huesote? ¿Cuándo van a soltar